El buen ejercicio del poder es una forma de agradecer el voto de la población por lo que gobernar no admite violaciones a la ley. Errores todos podemos tener. Somos humanos, pero nunca violazones a la ley. Se pueden cometer errores sin violar la ley. El gobernador Miguel Barbosa dijo que los funcionarios en activo deben de tener claro que las malas prácticas son sancionadas. Hoy no puede haber voluntades torcidas. Ya ha habido experiencias de alcaldes o que están huyendo o que están en la cárcel y que han terminado muy mal sus funciones. Yo he dicho ya desde hace mucho tiempo que los cargos públicos se disfrutan cuando se terminan, cuando ya hicimos bien las cosas. Que si no se hicieron bien, no se disfrutaron. En este contexto, el municipio Evelio Navarro reconoció el apoyo del gobierno estatal para la construcción de un centro integral de servicios, la entrega de patrullas de bomberos y la descentralización de servicios a través de las jornadas de Martes Ciudadanos. Gracias por cumplir su palabra y destinar 25 millones de pesos para que Zacapuaxla viva su grandeza. Luego de escuchar el primer informe del presidente municipal de Teciutlán, el gobernador dijo que la renovación del poder judicial en la entidad impedirá que exfuncionarios con cuentas pendientes se sumen al próximo proceso electoral y adelantó que pondrá atención en el resto de las instituciones para que quien la deba la pague. Sí, había estado en el poder un hombre sin escrúpulos. Sí, así se lo digo. Tiene diferentes averiguaciones abiertas de las cuales tendrá que resolverse cosas. Que no se apunte al 2024 sin que antes resuelva las cosas que tiene pendientes. Que no sorprenda. Que no cree, vaya a crear condición. Que comparezca ante las autoridades. En la lectura de su informe, el presidente municipal Carlos Peredo dijo que en el último año el municipio de Teciutlán no utilizó fondos federales y tampoco participaciones. Únicamente se ejerció recurso propio y resaltó que en seguridad se invirtieron 33 millones de pesos. Que esta es la primera vez que a mí me toca no recibir una administración saqueada. Es la primera vez. Ante autoridades municipales y ciudadanos, el gobernador ofreció en el municipio de Teciutlán obras para el tecnológico, la licitación del edificio del centro escolar y la construcción de una carretera que va a beneficiar a tres juntas auxiliares. Además de impulsar un clúster agrícola y uno turístico en la región, en donde hay 29 cascadas y también se producen varios productos. Zed Noticias, Miriam Espinosa.